puma hace 3 semanas vine a poner la cámara trampa en esta cañada porque se escuchaba que la hembrita de puma andaba por este rumbo haciendo los llamados de celo y hoy nos vinimos a cambiar la tarjeta a ver que nos encontramos en la cámara ya está el monte bien cerrado lo vio y luego recuperó el monte se cubrió el camino de las veredas de las vacas y los caballos luego se cerraron era nada más el caedón de agua vamos a ver si sale algo bueno en la tarjeta de memoria de la cámara traigo esta vara porque hoy no traigo la escopeta y esta me va a servir para quitarme las viboritas de cascabel que de repente salen aquí al camino no las matamos, siempre las dejamos ir porque aquí estamos cuidando no se trata de de andar como otra gente de logrones ahí dice que cazando lo que se les atraviesa aquí nosotros cuidamos está más cerrado que la semana antepasada el día de hoy traemos un nuevo compañero de senda nos anda acompañando el gringo gringo está medio medio manuelado todavía porque está chiquillo va para el año hasta el rato se enseña mira más cuando se puso la cañadita así no estaba se cerró completa ahí está la cámara arriba vamos a ver que tanto pudimos obtener pues ya agarramos la la tarjeta la teníamos en fotografía vamos a ver si sale algo bueno aquí en esta cañadita la vamos a devolver porque vamos a ir un ratito a pescar a la presa y vamos a ver si tenemos suerte el día de ayer salieron varias lobinas buenas ahorita nos vamos a devolver para ir un ratito a la presa miren nada más como se puso la cañada para este lado estos paisajes yo creo que en pocos lugares se pueden admirar y el gringo y el gringo nada más que contento nunca lo habíamos traído para acá esta planta que ustedes ven aquí es conocida como salva o salvia y es una de las plantas curativas de la zona noreste que puede ser utilizada como té o infusión o muchas veces se utiliza como un vento revuelta con otras especies y con algunas con algunos cebos de animales para curar dolores quitar moretones aquí me voy a llevar un racimo de salvia para estar en la casa para hacer té un té con 3 o 4 hojas de salvia con tantita miel de abeja olvídense pues ya me tienen aquí pizcando la salvia nada más corto lo que es el puñito de hojas con un pedacito de tronquito o además lo dejamos porque no se utiliza me agarró el polen y empecé con la estornudadera si verán que rico huele ahorita que la estoy cortando esta es una de las plantas que se utiliza para curar de empacho cuando a los niños no pueden dormir se les hace un técito de salvia y a dormir como angelitos lo utilizaba mucho la gente ya hace 20 o 30 años las abuelitas las bisabuelas toda esa gente grande de edad que sabía de curar con con plantas hoy se utiliza muy poco pero pues las personas que tenemos la costumbre regada de tomarnos un tecito de conocer algunas plantas de la región todavía la utilizamos otro día voy a hacerles un video para que vean como se prepara el té de salvia con miel unas dos gotitas de limón queda la ramita sola como pueden ver y nos llevamos un buen bonche de salvia esto esto tienen que dejarlo secar en una bolsa de cartón de esas bolsas tipo de lonche para que seque bien y después guardarlo en un frasco de vidrio y así tener salvia durante todo el año nos vemos en el siguiente video espero que este video les guste lo compartan den like suscríbanse a nuestro canal y ya lo saben salvia un beneficio más que nos brinde el campo saludos nos vemos en el siguiente video ay usito mal arroz el polen